Yo quisiera darle la bienvenida una vez más a Lidia Paredes Navarro, nuestra primera dama elegida conjuntamente con su esposo Pedro Castillo en las elecciones del Perú, con mucho orgullo y con ese lugar que usted se merece y con el apoyo que nosotros podamos dar. También quería recordarles que usted es pedagoga, profesora, ¿cuántos niños habrán aprendido a leer con usted? ¡Qué gran orgullo ser maestro! Y también sabemos que siguió sus estudios y que ha escrito sobre los derechos de las niñas. Como todas ya saben, estoy cumpliendo el trabajo de primera dama acá en Perú. Es una alegría estar con ustedes el día de hoy. Y también les doy la bienvenida a todas, aunque estar lejos de nuestro querido Perú, algunas se sienten muy contentas, pero otras también se sienten muy tristes porque extrañan nuestro Perú, ¿no? Y ustedes saben que Perú es muy rico, ya sea en su cultura, en su comida y en todo lo demás, pero de donde estén, yo les quiero decir que si es para bien de ustedes, pues que sigan adelante. Y si en algún momento quieren regresar o retornar a Perú, háganlo. Estamos pasando momentos de repente difíciles, pero estamos con los brazos abiertos para recibirles a cualquiera que ustedes deseen venir. Muchas gracias. Gracias, señora Lilia. Yo me presento, soy Frida Giraldo, soy de Huaraz, vivo en Madrid. Y le agradecemos una vez más a esta atención que ha tenido de reunirse con este movimiento de Mujeres Unidas Peruanas en el Mundo, que estamos asociando a peruanas de diversos lugares del mundo, que hoy no se han podido, no han podido estar en esta reunión. Muchísimas han querido entrar, pero sabíamos que teníamos limitaciones y órdenes de que no podía entrar todo el mundo. Para hacerle una reunión un poquito más íntima, le voy a darle la bienvenida, quiero que se sienta a gusto. La vamos a hacer preguntas sencillas, es una reunión, como digo, de mujeres, y la vamos a hacer con mucho cariño. Soy Lucia Escobar Luján, natural de Ayacucho, radico en Lima, Perú, con magistra en la carrera de Educación, doctora como contadora, con servicio social y cultural. Directivo Nacional de Agrupación de Jóvenes del Movimiento de la Paz, de la Fe, con sede en Brasil y Japón en 2004. Primera pregunta, ¿cómo ha repercutido en su vida el asumir el papel de primera dama de la nación y cómo ha afrontado este tremendo cambio de vida, teniendo en cuenta que usted tenía una vida tranquila en el campo, siendo maestra, madre y esposa, a vivir ahora en palacio? Mire, para mí, al principio ha sido muy complicado, como ya lo dijeron ustedes, que venía de una zona de campo, es muy complicado venir a vivir en una ciudad. Y también, pero no he dejado eso así nomás, porque he dado todo de repente, sacrificando más al sueño, como se dice, me levantaba un poco más temprano, organizaba con mis hijos lo que tenían que hacer ese día, y después me dedicaba a hacer la labor de primera dama, pero al inicio para mí ha sido demasiado complicado, por lo que nosotros en campo, el campo, vivir en campo es totalmente muy sencillo. Ir a una ciudad es, como ya les dije, es complicado. La verdad, muy complicado, yo lo he visto, pero gracias a Dios, que teniendo a Dios en nuestro corazón, he podido salir adelante y sigo adelante y sigo adelante. Eso quería decirles en la primera pregunta. Muchas gracias. Segunda pregunta. Señora Lilia, ¿nos podría comentar cómo es ahora vuestra vida como familia y qué cosas extraña de antes? Por el mismo hecho del trabajo. El trabajo acá es muy agitado, ¿no? Porque ya no comparto todo, ya no comparto con mi familia, ya no compartimos con toda la familia, porque hay un momento que solo estamos en el desayuno de repente, o después en vez nos encontramos en la cena, pero ya todos al mismo tiempo en vez ya no compartimos eso. Y bueno, yo lo que extraño es netamente la tranquilidad de allá de mi casa donde estuve, ¿no? Y también extraño la calidez de mi familia, de repente de mis hermanos, de mi familia también, de mi iglesia, eso ya no lo tengo, he dejado eso, pero si es en beneficio de estar aquí para ayudar a la gente más necesitada, pues sigo haciendo este trabajo. Gracias. ¿Cómo se organiza para poder cumplir su rol de madre versus sus actividades de primera dama? Este, en un momento nos hemos puesto a conversar con toda la familia, ¿no? Entonces, mis hijos, hay un rato que me entienden hacer este trabajo, pero también a ellos les cuesta un poco apartarse del seno de la familia, aunque tengo una hija pequeña todavía, pero gracias a Dios con la gente que estoy acá, me ayudan mucho, y por eso estoy muy agradecida, pero... Y hay otro momento que en vez, que las actividades, como primera dama es muy agitado, como ya les dije, ¿no? Pero, de todas maneras, sigo haciendo esos dos trabajos. Es difícil, pero no imposible. Y me doy tiempo, el tiempo que muy poco tiempo dedico a la familia, pero sí doy este tiempo para el trabajo de primera dama y también para mi familia. Buenas tardes, señora Lilia, primera dama. Es un honor poder conversar con usted. Yo vengo de la Sierra Liberteña, de un pueblo llamado Cachicadán. Soy hija de también dos maestros de la zona rural, y estoy muy orgullosa de que usted sea primera dama y una persona que conoce la realidad de nuestro Perú profundo. Vivo ahora en el sur de Alemania, cerca de Múnich, y la pregunta sería, ¿este cambio de vida a Palacio, qué debilidades y fortalezas han aportado para sus hijos y para usted? Bueno, los cambios que han aportado, es progresivo, ¿no? Bueno, ahora mis hijos están estudiando. Ha sido un cambio para ellos, pero la niña pequeña que sabía muy poco, ahora sí está aprendiendo mucho más en la ciudad. Como usted bien dice que del campo, en el campo es un poco más lenta la educación, pero acá, ahora en la ciudad, es un poco más agitado, pero ya se está adecuando, mis hijos se están adecuando a este cambio, y bueno, estoy agradecida también por estar aquí y que mis hijos estén llevando un poco más el estudio más progresivo y más severo y también un poco más adelantado, como se dice también, ¿no? Pues también hay algo de las debilidades. Entonces, hay debilidades también en este caso, por ejemplo, que ahora ya no pueden ellos salir de repente, con toda la libertad que tenían ellos del campo, no tienen esa libertad de salir de repente a la calle, a un parque, con toda la libertad ya no lo hacen, pero sí ellos están progresando en esta vida de cambio, ¿no? Gracias, señora Lilia. Le doy el pase ahora para que le pregunte una compañera de la zona norte de Perú, se llama Elba. Adelante, Elba. Rivas. Buenas tardes, señora Lilia. Es un honor y un placer tenerla a usted en esta reunión, donde estamos las mujeres que representamos a nuestro Perú profundo y que estamos en el extranjero. Bueno, yo ahora estoy en Piura, pero también estuve trabajando en Europa, ¿no? Señora Lilian, mi nombre es Elba Rivas, soy presidenta de la Federación de Mujeres de Piura. En el norte tenemos un buen número de mujeres que hemos trabajado y seguimos trabajando por la gobernabilidad de nuestro presidente, Pedro Castillo, y lo hemos apoyado desde un comienzo, pese a señora Lilian que se dice que el norte es fujimorista, es falso, y eso lo ha podido comprobar el mismo presidente en su última venida que ha venido acá, a Piura, a Sechura, y ha tenido una ovación total. Diciendo esto, señora Lilian, le pregunto, dentro de sus experiencias como primera dama, pienso que también han habido momentos gratificantes, ¿no? Y para que sea una sola preguntita, porque son cortas y casi lo mismo, le quiero preguntar si usted cuenta con el apoyo de alguna organización de mujeres para su gestión, ¿no? Así mismo, si se han conectado con ustedes y se han puesto en contacto algunas organizaciones internacionales como las que estamos representando en estos momentos, nosotras, ¿no? Para ofrecerle el apoyo en el trabajo social que usted viene realizando con mucho éxito. Esa es mi pregunta, y cuente usted con el apoyo desde ya de las mujeres del norte del Perú. Muchas gracias, señora Lilian, por su respuesta. A usted, señora Rivas, cuestión del apoyo de algunas organizaciones de las mujeres, no, en ningún momento no tengo esta organización, con ninguna organización todavía este trabajo. No lo he hecho, pero de repente en cuestión de más adelante lo estaré haciendo, ¿no? Y en el otro caso es que si alguna organización internacional, tampoco, no lo tengo hasta el momento, de repente por motivos de que no tengo una asesoría legal, no he hecho todavía de repente estas conexiones internacionales. Pero, como ya le dije, más adelante lo estaré haciendo. Gracias. Cuente con nosotros, señora Lilian. Cuente con nosotros. Sí, gracias. Y eso, tocando el tema de lo que no tiene el grupo de mujeres de apoyo, justamente le vamos a decir nosotras, cuente con nosotros a nivel internacional y a nivel de Perú, que tenemos compañeras en el norte, sur, centro y en oriente. Señora Lilia, solo es coordinar todo. Luego saludemos al final, pero cuente con nosotros. Le doy la palabra, paso a mi compañera Miriam de Estados Unidos. Adelante, Miriam. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, señora Primera Dama. Mi nombre es Miriam Agüero. Soy de Arequipa, Perú, pero radico aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Me da mucha, mucha felicidad, mucho orgullo de tenerla usted como Primera Dama. Usted representa la mujer peruana y yo simplemente como mujer, como madre, quiero brindarle mi apoyo, mi solidaridad sincera y pedirle que usted siga luchando, siga luchando ante cualquier adversidad, ante cualquier tropiezo. Siga luchando porque sé que usted va a hacer un buen trabajo, una buena gestión como Primera Dama al lado de su esposo, el señor presidente Castillo. En lo personal, yo le voy a hacer una pregunta que es algo personal porque mi familia lo vivió. Nosotros, mi mamá es de la Sierra de Cusco y ella sufrió discriminación, sufrió el racismo. Mi mamá es quechua hablante y su segundo idioma es el español. Cuando fue a la ciudad, no nos quiso enseñar a nosotros el quechua por el miedo a que sufriéramos nosotros como ella sufrió, el racismo, la discriminación, el clasismo. Entonces, mi pregunta para usted, ¿usted se imaginaba la magnitud del racismo que todavía existe en el Perú? Porque al salir del señor Castillo de presidente, todo eso se ha levantado. ¿Usted se imaginaba la magnitud del racismo a la llegada de su esposo y de usted, de toda su familia a la presidencia? Y también añadiendo a eso, si es que es así, ¿cómo ha percibido usted la discriminación? Siendo usted una persona campesina de la zona rural. Gracias, señora Lina. Gracias, Miriam de Estados Unidos. ¿Cómo puedo decirle? Nunca me imaginé que podíamos sufrir esto, pero ahora lo estamos palpando. Y es muy triste por venir del interior del país, que tanto hablen de uno, ¿no? Incluso de la ropa que te pones, de lo que tú hablas, porque ustedes saben, de una región con otra región es diferente el dialecto que uno en vez habla, o de algo que tenemos, que venimos de diferentes regiones. Pero, 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 sabe una cosa, madre, que yo, yo no le doy importancia a eso, aunque, aunque como persona me duele muchísimo porque yo me pongo a pensar y en ciertas ocasiones también me pongo muy triste y las lágrimas me caen, ¿no? Por tanto que te imitan de lo que hablas, de lo que caminas, y eso es como persona uno siente eso, ¿no? Pero no dejamos de ser personas, no dejamos, yo nunca pienso dejar la humildad que tengo, soy así, siempre lo seré, y soy de provincia y siempre lo seré. Y por eso yo no, no me avergüenzo, no les doy importancia, y por ende he salido, he salido y sigo saliendo adelante, no dándole la importancia. Aunque es muy doloroso, somos, al final todos somos seres humanos, no porque uno es de, uno de repente es de una ciudad como capital que decimos, y los otros de región, todos somos iguales, todos somos iguales, y a mí eso no, la verdad que no le he dado importancia, y gracias a Dios que no le he dado importancia porque de repente estuviera, bueno, mi imagen, estuviera como quien dice deshecha, ¿no? Pero no, no le he dado importancia, y como les digo, muchas gracias por su pregunta. Gracias. Sí. Gracias, gracias señora Lilia. La siguiente compañera que le va a hacer una pregunta es Pamela Rivas, de Italia. Sí, buenas noches, primera dama, Lilia Paredes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? A estar hoy día con todas nosotras, le agradezco mucho de corazón. Yo soy Pamela Palacios, soy coordinadora del Nuevo Perú, aquí en Milán, Italia. Soy huancaina, pero ya vengo radicando aquí en Italia 23 años. Toda una vida, toda una vida. Sí, primera dama, toda una vida. Me vine también porque ya usted sabe, las condiciones de vida no eran pues las mejores, ¿no? Entonces creo que todas las que estamos hoy día acá nos hemos venido porque queríamos un mejor, que tengamos una condición de vida mejor, ¿no? Y es por eso que salimos de nuestro querido y amado Perú. Mire, mi pregunta es, primera dama, ¿cuáles son las carencias de los niños de zonas rurales? ¿Está usted trabajando con alguna organización, fundación o entidad que apoyan a la niñez? ¿Alguna organización? No, no tengo organizaciones que apoyan a la niñez en estos momentos, ¿no? Este, bueno, pero me gustaría trabajar con ello, ¿no? La verdad que nosotros, como hemos venido de una región, en vez no conocemos tanto la capital acá, ¿no? Pero me gustaría hacer algo por los niños y es una pregunta. La primera pregunta que me hizo, ¿cómo fue? ¿Cuáles son las carencias de los niños en zonas rurales? La carencia, ahorita, en estos instantes es cuando no hay totalmente el internet. Eso es lo que falta, pero el gobierno está trabajando en poner eso para que todos los niños tengan el internet y puedan ellos llevar su clase con toda la normalidad y para que ellos puedan sentirse también que el gobierno no se aparta de ellos, ¿no? Y es muy importante porque todos unidos, entonces hacemos salir adelante el Perú, ¿no? Desde empezando por los niños. Ok, ahora, yo soy profesora de educación inicial, así que un poquito por aquí. Esto es una labor muy sacrificada, siendo de iniciales, demasiado sacrificado porque con los niños, usted sabe, los niños, los más pequeños, es un poco más complicado y más cuidado también que tenemos que tener. Sí, los niños son lo más lindo de este mundo, ¿no? Lo mejor que puede existir en este mundo. Claro. Mi siguiente pregunta es, ¿su despacho nos puede informar qué proyectos tiene para los niños discapacitados con cáncer y con cáncer? ¿Qué proyectos? Con los discapacitados, el despacho, yo lo que hago es, hacemos conexiones para donar alguna silla de ruedas. Es el proyecto que nosotros tenemos, pero según la discapacidad que el niño tenga, ¿no? Este, en este caso. También, este, hace, y el gobierno, bueno, el gobierno acá tiene para los discapacitados, este, tiene una pensión que les da a esos, a esos niños o a las personas también, no solo a niños, sino también a las personas adultas. Y, bueno, este, los niños, este, con cáncer. Eso no tengo, pero lo que hace mi despacho, y yo misma, este, me voy a visitar, a visitar nomás a los niños con cáncer. Y, bueno, y por ende también, este, hago, este, el, hago un, un enlace para pedir a los, a los médicos que están ayudando a estas personas. Esto sí me encargo yo de pedir apoyo y que les traten lo más, lo más bueno a estos niños que tienen el cáncer. Es lo que hago, pero otros proyectos netamente para los niños de cáncer no lo tengo. Pero sí hago la conexión o de, hago, este, el esfuerzo de irme a hablar personalmente con los médicos que atienden a estos niños para que les den la mejor, lo mejor que ellos como médicos pueden dar para los niños. Es lo que estoy trabajando con eso. Gracias, señora Lidia. Muchas gracias. Le voy a pasar la pregunta, perdón que no sube. Le paso la pregunta para mi compañera Betsy, que está en Barcelona. Adelante, Betsy. Sí, muy buenas tardes a todos los compañeros. Nuestra primera dama, señora Lidia Paredes. Soy Betsy desde Barcelona. Recibo un saludo cordial y fraterno de todos los compañeros de Barcelona. Para nosotros es una gran satisfacción. Yo como docente también, igual que Pamela, soy infantil. Trabajo con niños de cera de tres añitos. Esta experiencia, trabajo con el futuro. Tengo niños también de Perú, tengo niños de diferentes partes del mundo. He podido retomar mi carrera y admiro su trabajo. Admiro la labor que ha hecho en el pueblo tan abandonado de nuestro país. Yo creo que la única forma de poder cambiarse es a través de la educación. La educación es la única vía que tenemos para poder enrumbar nuestro país hacia las nuevas propuestas pedagógicas que actualmente, o el nuevo paradigma que nos exige en el contexto mundial. Señora Lidia, mi pregunta básicamente hace referencia al contexto actual de nuestro país. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que en nuestro país se vive una persecución política, hay un abuso de poder. Lamentablemente venimos 200 años arraigados de políticas neoliberales que no quieren dejar el poder. Y desde un enfoque mucho más familiar, yo nos gustaría que compartiera cómo está gestionando esto a nivel de sus emociones, a nivel familiar, el allanamiento en su casa, las persecuciones, las audiencias que le piden judiciales. Yo creo que nosotros somos conscientes que nunca en la historia del Perú se ha vivido lo que se está haciendo ahora, ¿no? Se está, de una u otra forma, hay todo un grupo de poder a nivel ya no solamente del Perú, sino a nivel del mundo de las derechas que no quieren, no quieren un gobierno de izquierdas, no quieren dejar el poder. Y nos gustaría saber cuáles son las vías, de qué manera está gestionando la situación actual que está pasando en nuestro país. Como ya lo dijo usted, es una guerra de poderes. Lo que ellos quieren es amedrentarlo al gobierno o al presidente, como se dice, ¿no? Ellos lo que quieren es sacarlo al presidente. No quieren que, como yo escuché un día a una política que decía, lo que nosotros es queremos que el presidente salga del gobierno, del palacio, del gobierno. Entonces, por eso es lo que hacen, han venido a... Nunca se ha visto que vengan a allanar el palacio de gobierno. Eso es patrimonio cultural y nunca vieran entrado. Pero lo hicieron, a pesar de eso lo hicieron. Como yo les digo, lo que ellos quieren es netamente sacar al presidente. No quieren que estemos acá. Nosotros somos gente humilde, gente honrada, que de repente estamos en estos líos por ser buenos. Y porque mi hija hizo un trabajo para las personas más necesitadas. No porque de repente se hubiera ido a robar, a matar o a hacer alguna cosa. Ella se fue por hacer un trabajo de investigación para que llegue un granito de arena a esa gente más humilde que de repente no tiene nada. Ahorita no tienen nada y ni siquiera todavía salió el proyecto. Imagínese usted, sin que salga un proyecto y que lo cuestionen a mi hija, solo por hacer un trabajo de investigación, de hacer de repente ese, de irse a empadronar a la gente. Y usted sabe que primero es un empadronamiento. Pero eso lo hicieron. Y yo no estoy avergonzada de repente. En los próximos días, Dios quiera que ya salga mi hija de donde está, que es muy triste y doloroso ver así que esté mi familia. Pero no nos vamos a cobardar. Yo voy a seguir adelante. Nunca yo he hecho cosas malas. Yo solo por aceptar, abrir una puerta, decir que de repente entre una persona conocida, eso es de malo. Es lo único que yo tengo. Pero no digan que de repente yo me he llevado un solo sol de lo que es de Perú. O de que es de acá, de nuestro patrimonio, de que es de todos los peruanos. Nunca lo hice, pero sí, nos están cuestionando muchísimo y hay mucha tristeza por parte de mí y de mi familia. Pero vamos a seguir adelante con la voluntad de nuestro Dios. Señora Lidia, desde aquí le expresamos toda nuestra solidaridad. Desde las mujeres de todas partes del mundo estamos aquí con esta finalidad. Para darle ese soporte de apoyo, esa solidaridad y que sepa que cuenta con mujeres y hombres también, que no están presentes, pero hay detrás también hombres, que estamos allí, frente a la lucha, dependiendo de nuestra democracia y que no está sola. Que en esta lucha estamos acompañando a todos los que estamos aquí presentes, con todo el corazón, con toda la solidaridad y estamos a disposición vuestra. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias, señora Lidia. Lidia. Nuestra siguiente compañera, la que va a intervenir es Lidia, desde Múnich. Adelante, Lidia. Mucho gusto y es un honor estar con la primera dama. Mi papá también trabajó mucho en el campo de la educación. Él es oriundo de Huancabelica, mi mamá de Piura. Nosotros nacimos en Lima y, bueno, nueve hermanos y muchos están repartidos en el extranjero. Y yo soy de Vibora, Múnich, en el sur de Alemania, como lo dije. Tengo tres niños. Mi esposo es alemán y muchos, mis hijos, muchos los he inculcado, la cultura peruana. Y estamos muy orgullosos de ello. Yo quiero empezar con la pregunta que, bueno, ha sido elegida para mí. Hay una pregunta que dice, ¿Usted cree que el presidente tiene buenos asesores? Ya, es, miren, el presidente trabaja, él es aparte de mi trabajo mío, ¿no? Yo, él es autónomo en elegir sus asesores. Yo, la verdad, que no puedo decir si está bien asesorado o está mal asesorado. Eso depende de él. Yo no me meto en su trabajo de él. Él hace su trabajo aparte y yo estoy bien consciente que él ha elegido sus asesores para él. Y yo, que elija mi asesor, también será que yo ponga el mío. Pues yo no puedo decir si está bien asesorado o está mal. Eso es, bueno, una pregunta que tendría que contestar en caso de eso el presidente, ¿no? Otra pregunta también. ¿Tiene usted y el presidente pensado conocer otros países como, por ejemplo, Europa? ¿Han conocido? Claro, también está de antemano. Ustedes están bienvenidos acá a Europa. Y, bueno, esa es la pregunta. Mire, este, por cuestión de trabajo nos gustaría ir a visitar. Porque yo he visitado a otros países y me encanta compartir con las otras primeras damas porque llevamos mucho trabajo. En vez, hasta yo me, ¿cómo puedo decirle? Hasta me llevo las inquietudes de algunas primeras damas y también desarrollo aquí, desarrollo mi trabajo, como decir, que compartemos con las otras primeras damas. Y hacemos un buen equipo también con las otras primeras damas. Pero en este caso, como ya le dije, por trabajo me gustaría ir. El problema de acá es que no nos dan permiso. El permiso lo tiene que, ustedes saben que el permiso nos da el Congreso. Y es un poquito tedioso que en vez, que dice que no y otros que sí y no se ponen de acuerdo. Y es un poquito molestoso para esto. Pero si fuera por trabajo, para aprender muchas cosas y traer de otros países y plasmarlo acá en nuestro Perú, a mí me gustaría, me encantaría hacer eso. Muchas gracias. Bueno. Gracias, señora Lilia. Bueno, desde ya le... Ah, sí. Bueno, quería también decirle a la... ¿Puedo un minuto? Sí, un minuto. Ah, bueno. Sí, bueno. Primera dama, si usted está invitada, vamos a tratar de poner con nuestras compañeras a ver si nos podemos organizar en algo. Y también le quería decir por parte de mí y mi familia, decirle que para mí y mi familia, usted representa a la reina Esther, que es algo bíblico. Reina Esther fue una mujer que luchó por el pueblo para que no lo mataran, no lo perjudicaran. Y usted puede, puede, es una de ellas y nosotros le damos aliento, le damos las mejores bendiciones, las mejores vibras. Siga adelante como la reina Esther. Luche, luche por el pueblo peruano. No desmaye. Siga con la bendición de Dios, con la sabiduría de Dios. Siga adelante. Y usted es nuestra representante. Usted es nuestra reina Esther en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Nosotros corremos con los gastos. Las mujeres unidas peruanas en el mundo, la invitamos con muchísimo cariño. Gracias, muchas gracias. Cuente con ella, señora Lidia. Muchas gracias. Lidia, perdón, he dicho Lidia. La siguiente pregunta es de la compañera que está en Estados Unidos, Rosalinda. Adelante, Rosalinda. Rosalinda. Creo que no puede entrar. Bueno, le doy el pase a mi compañera Maribel, que está en Barcelona. Adelante, Maribel. Muy buenas noches, estimada magistrada. Soy Maribel. Me siento muy identificada con usted, primera dama, porque soy del departamento de Puno. Y creo que en el tiempo que estuve, ya llevo prácticamente casi 20 años aquí, pero el tiempo que estuve en Perú, pues me ha dado la oportunidad, nuestra hermosa patria, de poder trabajar en las zonas periferias. Soy enfermera y conozco de cerca la realidad que vive nuestro país. Entonces, una de las razones por la cual me tuve que venir aquí fue por mi niña que está a mi lado, para darle un futuro mejor e inculcarle valores que viene de casa. Y la mejor herencia que le puedo dejar es la educación, ¿no? Creo que el deseo de todos los padres. Entonces, una de las cosas que más en mí ha llamado la atención de su persona, de su digna persona, desde que una pregunta que a usted le hicieron en su domicilio, una prensa que fue a un canal de televisión, quiero decir, que a usted le preguntó, ¿no?, si tenía ya la vestimenta adecuada para la toma de manos del presidente, y usted dio unas palabras tan sabias que a mí realmente me ha emocionado muchísimo, como diciendo que la ropa no hace a la persona, sino no esa humildad, la sencillez, o las acciones que uno puede tener con las personas más humildes. Eso ha dicho muchísimo de su persona, a lo cual nos sentimos muy identificadas. Y la pregunta mía, que es algo muy sencillo, es si usted sabe o ha escuchado sobre la prensa alternativa que hay en nuestro país actualmente. Sí. La prensa alternativa, gracias a Dios y gracias a su pregunta, es la única que nos está dando a nosotros soporte, como aquí el gobierno, ¿no? Y agradezco yo a ellos porque ellos se informan lo que es la verdad, lo que está haciendo el gobierno en apoyo de todos los peruanos. Es la única prensa que, como yo le digo, que está informando lo que se está haciendo realmente, lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Aunque, como decimos, no hace gigantescamente rápido algunas cosas, ¿no? Pero está trabajando el presidente, está trabajando, está llegando a las personas más necesitadas, aunque no en su totalidad, porque usted sabe que el Perú es inmenso y la pobreza cada día está más, pero sí está llegando. Y yo agradezco a los medios alternativos que ellos sí informan lo que es la realidad y la verdad. Gracias. Gracias, señora primera dama. Muchísimas gracias. Tocando este tema, señora Lidia, tengo los saludos cordiales y afectuosos y con mucho interés querían participar esta tarde de reunión. La prensa alternativa. Entonces, tengo los saludos de señor Wilmer, Domínguez, Pavel, Mamani, Jazmín y otros más. Y me han dicho, y se lo digo ya, que es el momento de decirle que ellos quieren tener una reunión Zoom, que si pudiese, si usted les podría ceder en el futuro cercano una reunión con todos ellos. Y hacerles llegar su apoyo total y solidaridad con todo lo que usted está viviendo, usted y su familia. Voy a ceder la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo. Más adelante, en su momento, yo ya tengo también plasmado una entrevista con el señor Wilmer. Será en la próxima semana, sí lo voy a dar. Tengo con él ya, estoy coordinando. Y sí, sí voy a dar una entrevista con el señor Wilmer. Me manda saludos ahora mismo, diciendo que no nos olvidemos de decirle los saludos de la prensa alternativa. Ah, sí. Doy el pase a nuestra compañera de Venezuela, Nélida. Adelante, Nélida. Nélida, mientras colocas el internet bien, vamos a darle paso a Shirley, que está en Juliaca. Adelante, Shirley. Buenas tardes. Muy bien. ¿Sí me escucha? Pégate bien al audio, por favor, sí. No, no se me escucha, se me escucha, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y agradecer este momento tan refugiador y también la oportunidad de saludar a nuestra primera dama. Muy buenas tardes desde la región de Puno, al sur del Perú. Las mujeres nos solidarizamos con su persona y su familia. Por todo lo que viene pasando en estos últimos meses, todo ya sabemos que estos ataques hacia su familia, que provienen de dónde, de los poderes prácticos. Por eso la animamos a seguir adelante. Por lo tanto, también por otro lado, me debería decirles, le podemos, pedimos que las mujeres quechua y aymaras de la región de Puno, les aconseje que no sea más ya de daño ya hacia su familia. Todos los peruanos, que las políticas son muy daninas, pero las mujeres, niños de la región del Puno, y acá de Puno, como somos quechua hablantes, aymara hablantes, damos un impulso para seguir luchando por la vida del grupo que necesita trabajo. Otro, un pequeño capital para generar su propio ingreso, para que necesiten vivienda. Y la verdad, hay mucho por trabajar por la mujer peruana. Muchísimas gracias por tener este gusto de saludarle. Muchas gracias. A ti, a ti, hija, muchas gracias por saludarnos y por darnos esos ánimos. Yo sé que ustedes, ustedes también vienen de esas zonas alejadas de nuestro querido Perú, y ustedes conocen, y también nos identificamos igual que ustedes. Muchas gracias por esos ánimos, y yo le agradezco a usted y a toda su familia, y a todo Puno. Muchas gracias por darnos el consejo, y vamos a seguir adelante. Como mujeres luchadoras que somos, vamos a, como ya le dije, vamos a seguir adelante. Seguir adelante, mucha fuerza, que le damos siempre el respaldo de la región Puno. Saludos. Gracias. Sí, gracias, hija, gracias. Gracias, señora Lidia. Pasamos la palabra también a Claudia Velázquez, que le saludó. Adelante, Claudia. Primero, una pregunta práctica. Primera dama, ¿cuánto tiempo más dispone para esta reunión? Todavía, unos 15 minutos más. No se preocupe, siga, siga. Ah, ya, qué bueno. Bueno, hasta ahora hemos hablado de muchos temas muy importantes, sobre los niños, sobre el orgullo de ser maestro, hemos hablado de la política, de la prensa alternativa, que nos da la información que necesitamos, una información completa con historia y con análisis, y no solamente como esa prensa que se dedica a dar sus ideas de derecha. Y todo lo que hemos dicho, yo lo podría resumir en que es la fortaleza, ¿no? Que yo veo en usted y que todas las mujeres necesitamos. Las mujeres debemos estar unidas, debemos luchar juntas y vivir en solidaridad las unas con las otras. Gracias, Claudia. Tenemos otra compañera que quería entrar, perdonar. Se nos ha salido, se nos ha ido. Adelante, Carola de Múnich, que también quiere volver a hacer una pregunta. Señora Lilia, sí. La pregunta sería, ¿hay colectivos, asociaciones y gremios de mujeres que les gustaría tener reuniones con usted? ¿Estaría dispuesta a recibirlos? Si es que hay colectivos, asociaciones y gremios de mujeres que les gustaría tener reuniones con usted. ¿Estaría usted dispuesta a comunicarse con ellos? Sí, yo como siempre les he dicho, el despacho de la primera dama siempre está abierto a cualquier organización, colectivos, simplemente que traigamos unas propuestas claras para desarrollar progresivamente porque ahorita que tanto nos están controlando controlan hasta el modo de entrar cuántas personas entran qué cosas vamos a tratar, cuánto tiempo se van a demorar ahorita estamos en este que nos controlan demasiado. Yo, el despacho está, siempre está abierto para, ya sea para un colectivo, unas asociaciones, gremios y lo mejor es que son mujeres y eso a mí me da mucha alegría, poder escucharlas, poder compartir también, como ya les dije, y yo sí estoy dispuesta, ¿no? a través de un documento que manden al despacho de la primera dama estaré contestando su oficio que nos manden en cualquier momento. Ah, muchas gracias señora Lilia, yo soy trabajadora social y participo en una, soy coordinadora de un proyecto en Perú, el proyecto es en Huanchaco, con mujeres del Cerrito, de una parte muy humilde, en Huanchaco y tenemos unos proyectos en el que apoyamos a las mujeres, a las mujeres humildes, a los niños, en orientación familiar, a los niños, ellas por ejemplo tienen en la tarde un lugar donde hacen sus tareas para que sus madres trabajen y tenemos un proyecto con los niños de leucemia y hay unos conceptos que están muy bien hechos, que no necesitan mucho dinero y la gente que trabaja lo hace en forma gratis y tenemos los conceptos ya hechos, entonces realmente podríamos comunicarnos con usted y tal vez se podrían hacer en diferentes lugares del Perú. Y acá en Alemania, por ejemplo, es un país que tiene una orientación social bastante buena y tiene muchísimos proyectos para los niños discapacitados, por ejemplo, muchas ideas que se podrían usar en Perú. Qué bueno, me gustaría escucharles, me gustaría escucharles. Muy bien. Bienvenidas. Sí, gracias. Sí, la asociación se llama Chaski, sí, la asociación se llama Chaski, entonces nos comunicaremos con su despacho. Gracias Carola. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pase a Xavi de Italia, que también quiere hacerle llegar sus saludos a la señora Primera Dama. Adelante Xavi. Xavi. Sí, hola, ¿qué tal? Adelante Xavi. Xavi de Francia. Ah, Xavi, Xavi de Francia. Sí, sí. Adelante Fabiola. Gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con nuestra Primera Dama. Desde Francia queríamos solidarizarnos con usted, con lo que está viviendo su familia. Sepa que tiene todo nuestro apoyo. Como mujeres sabemos lo difícil que es mantenerse a flote con esta persecución política que está sufriendo su familia. Justamente mi pregunta sería sobre usted, ¿qué opina de la participación política de la mujer? Muchas gracias. Ya, sí. Bueno, es muy importante. Las mujeres tenemos muchas ideas que pueden ser útiles y sacar adelante el país. Sería extraordinario. Eso es extraordinario, yo lo digo así, porque las mujeres, como quien dice, tenemos un sexto sentido. Y eso nos ayuda a tener muchas ideas. Y cómo no ponerlo, como usted dice, mujer política, ¿no? Eso es muy hermoso. Si alguna mujer se decide por hacer política, pues bienvenida sea y que siga adelante con la política. Porque yo sé que lo haría mucho mejor de repente que los caballeros. Y cómo no, y ayudarles, ¿no? Ayudarles en esto. Es una maravilla. Sí, gracias. Gracias, señora Lilia. Está por ahí de Barcelona Flor, ¿está Flor? Sí, sí, ahora... Flor, una jovencita que quiere conectarse desde Barcelona. Adelante, Flor. Buenas noches. Simplemente, pues, lo que han comentado las compañeras, bueno, un apoyo y siempre estamos pendientes también aquí. Bueno, yo, bueno, mi madre ya ha hablado, yo me he criado prácticamente en Barcelona, pero siempre he estado conectada con todo lo que está sucediendo en la política peruana. Y quiero, bueno, reiterar el apoyo también de los jóvenes y de las mujeres peruanas también en el extranjero. Un fuerte abrazo para toda la familia. Gracias. Gracias, Susan, gracias. Adelante. Y quería entrar otra vez, a ver si puede entrar la compañera de Venezuela, que no tiene buena señal. Le damos una oportunidad. Escribe en el chat y que lo lea Frida. Sí, entonces lo voy a escribir. Le doy el pase a... Señora. Vale. Le doy el paso a otra compañera. Vale, gracias, Naira. Eso se ha oído perfectamente. Ahora ha entrado la señal. Vale. Nuestro pase a Betsy Kuti de Barcelona, que también quiere hacer otra pregunta o un comentario. Adelante, Betsy. Gracias, Frida. Ante todo, me gustaría dar el pase a una compañera que está esperando desde muy lejos de la Amazonía peruana, a Nidia Pilar. Te quiere saludar a Nidia Pilar. Primera dama, sí. Adelante, Nidia. Nidia, activa tu micrófono. Ahí estoy. Perfecto. Señora Lilia, hermanita, buenas tardes. Les saludo desde Iquitos, Perú, la región Loreto. Cuenta, sabe usted, hermana Lilia, que nosotros acá, las mujeres de la Amazonía, siempre estamos trabajando en favor de los más necesitados. Saben muy bien de la obra que nosotros hacemos como mujeres y también con las mujeres campesinas y con las mujeres indígenas. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has podido dar hasta el momento. He podido alcanzar, como usted ya sabe, los kits escolares que muy gustosamente recibieron a aquellos niños de la zona rural. Muchísimas gracias, hermanita. Como le han pedido las mamitas de la zona rural, que no sea la primera vez, sino que siempre, que siempre, siempre la señora, la primera dama, esté presente en la Amazonía peruana, que son los pueblos más olvidados. Y como le dijeron a usted, que es la primera vez que una primera dama se acuerda de la Amazonía, de los niños que tanto lo necesitan como maestra a usted, siempre tendríamos que nosotros trabajar de la mano. Muchísimas gracias, primera dama, estamos con ustedes, yo siempre estoy orando, perseverando, siempre mis oraciones, que todo esto se va a solucionar. El Señor sabe que está en nuestras oraciones, usted sabe también que cuenta usted con todo nuestro apoyo. Desde acá, un caluroso abrazo desde la Amazonía peruana y que pronto, pronto esté con nosotros en nuevos proyectos, en nuevas obras, en nuestras donaciones, en nuevas donaciones que usted pueda hacer a la Amazonía peruana. Muchísimas gracias y gracias también por compartirme y por permitir participar de este maravilloso grupo. La Amazonía peruana les espera con los brazos abiertos para toda obra social que se necesite, para nuestros hermanos necesitados. Muchísimas gracias, hermanas, y aquí estamos a disposición para cualquier actividad que podamos realizar. Muchas gracias. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti amiga, gracias también, gracias por tu apoyo. Un abrazo, un besito grande, te quiero mucho, cuídate mucho, bendiciones, lluvia de bendiciones para toda tu familia. Todo va a salir bien en el nombre del Señor, amén. Sí, amén, hermano. Gracias, amén. Muchísimas gracias, Nidia. Ha hecho un esfuerzo por conectarte desde la Amazonía. Le daba mucha ilusión, señora Lilia, disculpe la confianza de hablar con usted. Le digo, es el momento, intenta conectarte, porque muchas compañeras de la Amazonía querían conectarse, pero estaban en pueblos originarios, muy alejados, y me dice Betsy, no hay conexión. Y digo, bueno, hemos buscado quizás Nidia, que estaba un poco más cerca de Iquitos, pero he hecho llegar el saludo a nombre de todas las compañeras peruanas que vienen trabajando con niños, niños y mujeres, ahí en la parte de los rincones de nuestro país, ¿no? Era un poco nuestra primera dama de poder hacerle llegar este saludo, ¿no? Que yo creo que fortalece nuestra capacidad, nos fortalece para salir adelante, y nosotros desde aquí también, desde Peruana, en el exterior, reitero lo que dice la compañera Frida, que venga a visitarnos, estamos aquí en España también, innovando, pero con todo el corazón de poder brindar una nueva visión a nivel educativo, ¿no? A los niños que representan el futuro de nuestro país. Y ha ido justamente, señora Lilia, a la pregunta, nosotros desde aquí, al dejar nuestro país, parece que nuestra identidad la hemos dejado de lado. Muchos combatientes aquí no nos terminamos de adaptar donde estamos, y yo creo que nos gustaría, a través de poder canalizar propuestas o proyectos para retomar nuestra identidad, revalorizando nuestra cultura, nuestros recursos, nuestra biodiversidad. Hemos estado nosotros, porque muchas de nosotras que estamos aquí, también participamos en diferentes asociaciones, ¿no? Nosotros fuimos una de las que estuvimos allí luchando, exigiendo a Repsol responsabilidades. Hemos salido también defendiendo los mecanismos democráticos. Muchas de aquí somos muy luchadoras, trabajamos, estudiamos, pero la política, hacemos políticas sin defender nuestros derechos y respetando el estado de derechos de nuestro país, ¿no? Y desde aquí va a encontrar todo un equipo de compatriotas que estamos llanos a que nos visite, a promover nuestra identidad, nuestra cultura. Yo creo que debemos estar orgullosos de ser peruanos, debemos ser un referente para todos. Yo creo que con personas como usted, de nobleza, de que nos da la seguridad, ese amor a nuestro país, yo creo que tendremos la capacidad y fortaleza de trabajar conjuntamente, hacer proyectos de revalorizar nuestra identidad y que el Perú sigue en lo alto, no por la diversidad que tiene y la riqueza que es nuestro país. Muchísimas gracias, Frida. Adelante, Frida. Gracias, señora Lilia. Solo hay una pregunta que no le habíamos hecho, que se quedó ahí en el tintero. Sabemos, señora Lilia, que usted trabaja con las comunidades nativas, como lo ha dicho la compañera de antes, con las comunidades nativas, con las comunidades indígenas. Entonces, nosotros aquí en Europa, con varias compañeras, estamos intentando promocionar, traer los productos artesanales de la Amazonía y de los Andes. Nos gustaría coordinar con usted porque tenemos una idea muy ambiciosa que ojalá podamos hacerla y solo podemos hacerlo con el apoyo de la primera dama. Entonces, le vamos a pedir otra reunión privada, más pequeñita, que no sea así pública, puede ser con las mismas, porque queremos pedir una casa de la cultura peruana, para empezar en España, porque es la puerta de Europa. Y de ahí empezar a difundir toda nuestra artesanía, todas nuestras costumbres, nuestra cultura, señora Lilia. Y eso está en manos del presidente, solo él lo puede hacer, porque los congresistas sabemos que no nos van a apoyar. Llevamos años pidiendo una casa de la cultura peruana, y ese es un pedido que le hacemos. Y luego, si empieza en España, podemos seguir difundiendo a los países más pequeñitos, o sea, pequeñitos, no, que tienen menos población peruana. En España, ahora mismo hemos llegado ya a 100.000 peruanos, éramos 80.000 registrados, y han empezado a emigrar, y lógicamente, bueno, creen que aquí estamos mejor y aquí no hay trabajo tampoco. Entonces, hay muchísimos ilegales, pero necesitamos fortalecer esos lazos, que esa gente tenga una casa, donde ir, donde acudir, y además de difundir nuestra cultura. Aunque mezclaras dos cosas, pero son dos problemas que tenemos, y necesitaríamos pedirle a usted, si es posible, una reunión con el señor presidente, explicarle de esta manera, no, nada agresivas, como personas, mujeres sencillas que somos. Ese es mi pedido, y quisiera que usted lo hiciera llegar al señor Pedro Castillo. Gracias, señora Lidia. Sí, es muy importante, ¿no? Y a mí me gusta esto de que la artesanía llegue a otros países. Entonces, nosotros, aquí el despacho de la primera dama, canaliza, canaliza con el ministerio, por decir, aquí corresponde al ministerio de comercio exterior. Con el ministerio del exterior hacemos, en vez, hacemos algunos eventos con las artesanas de acá de Perú. De acá de Perú, en vez, empezamos con lo que es de norte, del sur, y hacemos, como ya le dije, hacemos estas, difundemos la artesanía, lo que es de Perú. Pero, como usted nos ha dado una gran, este, una idea, ¿no? Que, ¿cómo no hacer en el, en fuera de acá de Perú, en los países exteriores, no? Este, bueno, yo le voy a comentar al presidente que es lo que hace, pero también incluyendo al ministerio de, de, de comercio exterior, porque él, él es netamente el encargado de, 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 de hacer estas, estas cosas. Pero déjeme coordinar, yo hablaré con el presidente, si es posible o no, de la casa que usted dice, pero, como ya le digo, voy a, voy a, voy a, a conversar también de repente con el, con el ministerio de, de, de comercio exterior para hacer este trabajo, porque es, es, muy necesario que la, las cosas peruanas, la artesanía peruana llegue a nivel del mundo entero, ¿no? Y, y hay muchas cositas muy hermosas que hacen aquí la, la gente peruana, muy trabajadora, y muy elegante que hacen sus trabajos. ¿Cómo no que estos trabajos estén vistos a nivel del mundo? Esto sí, me gustaría ayudar a la gente a hacer este trabajo. Déjeme que, como ya le dije, voy a coordinar para, a ver, para ver qué es lo que podemos hacer. Gracias, señora Lilia. Tome nota, anotenos ese pedido que le hacemos. Estamos, las peruanas difundimos el folclor, hay mucha, muchísima gente que difunde el folclor, yo no bailo, o sea, no soy grupa asociación de bailes, pero hay muchísima gente que son los verdaderos embajadores de nuestra cultura, y en todos los países necesitamos. Entonces, que hiciéramos una reunión con el señor presidente, porque sabemos que eso está en sus manos. Cancillería, ni relaciones exteriores, hasta ahora no han hecho, en 200 años no nos han hecho caso en ese aspecto de promocionar la cultura peruana. Lo dejamos en pendiente. ¿Alguna compañera? ¿Alguna compañera más que quiera decirle algo? Porque me he saltado. Hay una compañera de Estados Unidos y otra, Sabi, de Italia, que no las encuentro. Si están, por favor. Seguiría para allá la última contribución, porque me imagino que ya la primera dama tiene tiempo tal vez limitado. ¿Alguna compañera más que quiera decirle algo? ¿Puedo decirle algo? Sí, adelante, Lidia. Sí, primera dama, mire, yo como usted sabe, sabemos que usted es docente, es docente porque a nadie le he quitado todavía usted el puesto ni el título. Bueno, yo tengo mis tres hijos acá y yo siempre he estado involucrada en la educación con mis hijos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos buenos contactos con los profesores de la universidad, desde la primaria, de la, esto, y nosotros como asociación de padres de familia, con mi esposo, hemos estado involucrados y siempre hemos hecho donaciones de los colegios de aquí para países, por ejemplo, de extrema pobreza como África y Fiopa, ¿no? Porque, como le digo, acá no hay esa discriminalidad de que el rico o el pobre tienen diferentes colegios. Yo no, incluso nosotros venimos de una clase normal. Mi hija estudió con la hija del ministro de Cultura, porque acá es así, la hija del ministro de Cultura puede estudiar también con la hija de un panadero. No hay de esa discriminación, no hay uniforme escolar, nada, todos son iguales aquí. Entonces, nosotros tuvimos contacto, tenemos contacto. Sí, tenemos contacto con el hijo, con el ministro de Cultura. Podemos hablar para ver si ellos, como Ministerio de Educación, pueden prohíber así como materiales, sillas, carpetas, así para las regiones más vulnerables en Perú. Entonces, voy a coordinar acá para ver si hacemos el contacto para que el Estado nos pueda ver, hacer la posibilidad de los contenedores para poder enviar en Perú. Ese era mi pedido y mi deseo. Gracias, Lidia. Sí, señora Lidia. Bueno, yo quiero agradecer muy especial a la señora Lidia. Eso cuando dicen vamos a aportar al Perú, eso yo me siento demasiado feliz porque digo, lo más pequeñito nosotros recibimos con todo cariño porque se va a ir al más necesitado. Y si ella, y si la señora Lidia hace este esfuerzo de mandar, lo agradezco de todo corazón porque acá hay muchas, pero muchas necesidades en nuestro querido Perú. Y si ella hace eso, queda eternamente agradecida. Y lo quiero agradecer, muchas gracias. Amén, amén. Sí, señora Lidia. Espera un momentito, no, no, por favor. Vale, la señora Liliana ya no tiene mucho tiempo. Tiene que despedirse Elba de Rivas desde Viura y Lucy Escobar y vamos a terminar la reunión. Ya no interrumpa, por favor apaguen los micros. Gracias. Adelante Lucy, Lucy Nor, Elba. ¿Elba? ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante. Adelante Lidia. Sí, señora Lilian, desde el norte del Perú y del extranjero, todas las mujeres que hemos estado y estamos pendientes de lo que pasa en nuestro país porque lo amamos, estamos muy orgullosas de haber estado con usted y que nos haya brindado y escuchado en estos minutos, en este tiempo que hemos compartido. Ha sido un honor tenerla presente, que no sea la primera vez, señora Lilian, que usted se reúne con nosotras. Y le reitero, desde acá del norte del Perú, la Federación de Mujeres Emprendedoras de Viura y de todo el mundo, para seguir apoyando su labor social y el respaldo total a nuestro presidente constitucional y elegido democráticamente, el profesor Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias y que Dios la bendiga, que Dios bendiga a nuestro presidente y que siga gobernando hasta donde debe él estar, en nuestro querido Perú. Muchas gracias, señora Lilian, muchas gracias de corazón. Gracias, Lucy. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia, maestra, primera dama del Perú. Estamos muy contentos, muy alegres, muy fortificante habernos encontrado en este gran evento de conversatorio con usted. Antes de despedirme, yo quisiera, por favor, hacer llegar el pedido de Rosalinda, que tiene problemas con el micro. Ella es nuestra compatriotra que está en Estados Unidos. Es coordinadora de recibiendo el presidente Pedro Castillo ante la ONU. Ella pertenece a un tricoalición de Nueva York, es activista en la defensa de la gobernabilidad y la nueva constitución. Entonces, ella está coordinando para la presencia de nuestro presidente en la ONU para esta fecha, creo que 19 llega. Esto, más bien, por interno o le doy el teléfono de ella para que puedan coordinar, ya que el coordinador del año pasado, que después de este evento no se encuentra físicamente. Entonces, yo quisiera que tomen en cuenta, de repente, para que puedan coordinar con ella, porque ellos están haciendo toda una coordinación para que estén al frente de la ONU, y toda la presencia de los peruanos, que obviamente, seguramente que la oposición también estará. Es Rosalinda Martínez, su número es más 1-929-312-6489. Es el contacto para que podrían de repente comunicarse, coordinar con ella, y de repente después, no sé cómo será la actividad, pero sé que ellos están organizando algo muy bonito, como el año pasado, y puedan encontrarse con el presidente y dar su respaldo, etc. Ese es un pedido que tengo de ella, que me ha escrito. ¿Me puede repetir el número? Sí, maestra. Más 1-929-312-6489. Rosalinda Martínez. Rosalinda Martínez. Sí. Ya, ya lo tengo. Bien. Esto, bueno, ha sido un grato honor permitirnos que hayamos entrado un poquito más a su hogar, a su intimidad en esta reunión. Como usted ha visto, este movimiento de mujeres peruanas en el mundo, están en todas partes del país, cada vez más estamos tratando de organizarnos, de involucrar más mujeres líderes, porque todos los que estamos acá somos líderes que estamos de otra manera, que nos hemos encontrado y estamos con este propósito para fortalecernos a través de conocimientos, a través de la política, a través de la cultura, y ser grandes líderes y de otra manera apoyarnos en nuestro país. Y también colaborar, apoyar, porque también hay profesionales, maestras, profesionales de otras carreras, hay obreros, todos ellos estamos con el presidente, estamos con usted. Estamos en las marchas, estamos en las actividades, estamos en toda aquella actividad que el presidente nos llama. Y gracias también, hágalo presente al presidente, de que las puertas que han abierto al palacio, eso también a nosotros nos fortalece. Nos hace una unión, un enlace que el pueblo y el gobierno estamos juntos en esta lucha contra esta oposición nefasta, egoísta, malos perdedores. Bien, y por otro lado, también si nos podría dar un espacio con las maestras, más que nada las maestras, podemos reunirnos con usted, también es una ilusión de ellas. Y por otro lado, es que personalmente, yo quisiera pedirle, por favor, a través de usted, que se fomente este quechua simi, que muchas veces, porque venimos a la capital, se está perdiendo este dialecto. Entonces, yo quisiera que ya de una vez se fomente este idioma desde el colegio, en las universidades, institutos ya, pero como un idioma, como un idioma oficial en la currícula, como es el inglés. Entonces, esto también es un pedido que hago, y en verdad, las mujeres de Perú, las mujeres del mundo, estamos con usted, reciba nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso, nuestro seguro apoyando con usted. Estamos para cualquier llamado, para cualquier coordinación, cualquier actividad para apoyarle. Gracias, gracias. Yo quisiera terminar con una palabrita que me gustaría manifestarle a usted. Gracias, gracias. Causachon desde la Amazonía Peruana Causachon desde Milán, Italia Causachon desde Madrid Causachon Causachon desde Múnich Señora Lilian desde Piura Causachon desde Brasil Causachon desde Barcelona Causachon desde California Causachon desde Perú Ay que lindo Gracias Señora Lilian A veces quiero decir unas palabras De Primera Dama Causachon Le cedemos la palabra Quiero agradecer Muy especial a todas las mujeres Y a todas las que no han podido También participar Ustedes saben En vez no se puede El internet no No presta en algunos En algunos momentos Pero muchas gracias por reunirnos De repente no va a ser ni la primera Ni la última Vamos a seguir haciendo estas reuniones Porque uno aprende más De esto Aprendemos Y yo siempre he dicho Que siempre estoy aprendiendo Cada día Y me gustaría Vuelta a reunirme Y muchas gracias a todos Y que Dios esté en sus corazones Y también cuiden Cuiden a su familia Y que Dios les bendiga mucho Gracias hermanas A todas Gracias Gracias Amén Muchas gracias Bendiciones Chao